El Premio Arquitectura y Paisaje es un reconocimiento de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su jurado ha premiado el trabajo del cortometraje Minotauro. Los motivos, conjunción entre espacio y música, multiplicidad de recorridos interiores con ejes quebrados, muy ricos en calidades y matices matéricos. Efectos pictóricos que andan entre la extracción y la figuración, con juegos de luces y sombras muy bien tratados en ritmos que se acompasan y aceleran para crear emociones en el espectador. Buen uso de los grises que se mantienen en los ambientes arquitectónicos, contrastando con el color aplicado a los personajes y la apertura final al paisaje externo que une mito y realidad terrenal. Roca, azul añil nocturno y una contundente luna. Minotauro, Mejor Arquitectura y Paisaje Fit Galdar 2019 Entrega el premio Juan Sebastián López García, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Minotauro, Mejor Arquitectura y Paisaje Fit Galdar 2019 Minotauro, Mejor Arquitectura y Paisaje Fit Galdar 2019 Minotauro, Mejor Arquitectura y Paisaje Fit Galdar 2019